Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque te tengo un videazo que te va a encantar Pero primero tienes que pegarte un súper súper like para yo poderte decir este chisme caliente Y suscribirte a este canal y al de NalaBlog y seguirme en Instagram como NalaGamerYT Quiero decirte que el video anterior estuvo buenazo, ¿verdad que sí? Que hice retos de capitanes con el equipo Flem, con Simba y Nala que es la capitana del equipo Bols Ok, quiero decirte que, Dios mío, ¿por qué hay tanta soledad en este universo? ¿Qué ha pasado con los niños? ¿Será que estoy como desconectada? Vamos a ver, no, ah, ah, no, eso no se ve aquí, se ve aquí No, no, estoy como desconectada, pero no importa, eso se van a llegar ahorita Quiero decirte que voy a estar haciendo una ruleta de las LOL ¿Sí? Así como escuchas, ruleta de las LOL Y la LOL que me salga es la que me voy a estar convirtiendo, haciendo la convertición Entonces vamos, lo que vamos a hacer es ir a la peluquería Ok, vamos a ir a la peluquería, mira agarré una sandía Para empezar a convertirnos ahí en las LOL Esto de las LOL me tiene demasiado contenta, demasiado emocionada Siempre estoy revisando aquí todos los días por si acaso ha salido algún paquete Pero no, todo está en orden Entonces lo que vamos a hacer es hacernos la convertición en las LOLsitas Y bueno, vamos a saludar a los que están aquí Este, que ya me están saludando Popeto, Laila, a ver, a ver, y Saoli Gamer Ok, perfecto Y por ahí está Stacy que está como que echándose una cambiada con el Robopsim Ok, entonces vamos a comenzar esta ruleta Bailecito porque ya voy a comenzar en este momento nuestra ruleta Y vamos a comenzar la ruleta LOL A ver, ¿y qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Sí, me salió esta guapachongosidad Dios mío, ¿qué dije? Guapachongosidad Ok, entonces lo que vamos a hacer es Ir a vestirnos como nuestra amigaza La que nos tocó Perfecto Y la que nos tocó es esta que tiene, Dios mío Como una vestimenta Ella es nueva, yo no la había visto todavía Ella tiene como una vestimenta de arcoiris Entonces lo que vamos a hacer es Buscar un cabello que se asemeje a Ella, tiene como dos colitas Ahí se las voy a poner en pantalla para que ustedes vean Ok, vamos a ver Vamos a buscar primero peinados Nada, peinado Dos moñascos De estos moñazquitos A ver Sí, dos moñazquitos Vamos a buscarlos Son dos bolitas a los laditos Creo que esta ¿Pero tiene pollina? Tiene pollina, sí Y el color es así como un arcoiris Vamos a ver Un pastelito Pastelito Entonces lo que podemos hacer es colocarle rosadito Así será Es rosado, azul y amarillo Dios mío, Virgen Santísima Bueno, le voy a colocar esta porque no hay este color La carita de ella es ojitos grandes Entonces le vamos a poner sus respectivos ojitos grandes A nuestra queridísima LOL Bella que nos ha aparecido aquí Qué lindura La verdad que me encanta un montón No, no Ok, creo que estos Vamos a comprar este peinado Y estos ojos vamos a vestirnos aquí Perfecto Por acá está la carita de los ojos grandotes Esta Y vamos a vestir Tiene una faldita Unas medias Unos zapatos Todo es arcoiris Tiene unos lentes rosita Entonces lo que vamos a hacer es buscar la manera Vamos a quitarnos esta gorra De buscarle ahorita unos lentes rosaditos Estos sí los hay acá Buenazo Y la ropita así de esa misma tonalidad pastel Lo que es la camisa Y la faldita Esta me gusta Miren esta Sí se parece Que es como tipo arcoiris Y esta a ver Esta como que no combinará mucho Pero creo que esa es la que se va a quedar Porque la que tiene como más La similitud Ok Y los zapatitos son rosadito pastel También Vamos a buscar unos rosaditos pasteles Miren esos Esos me gustan Y medias Y tiene medias Miren esto Díganme si no me parezco un montón o no A esta LOL Que me acaba de salir En la ruleta Entonces lo que vamos a hacer es Sentarnos aquí Ya vestidas de LOL Y vamos a verificar Este De cual Cual otra LOL Nos va a nuevo Con la ruleta LOL Dios mío Cual irá a salir Vamos a ver Cual me salió Ay esta es bellísima Esta es bellísima Es nueva también Vamos a ver Sí Me ha salido la que es Súper 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 colorida Entonces lo que vamos a hacer Es irnos A vestirnos Como nuestra amigaza Aquí De LOL Ok Como es ella Ya la vamos a Ya se las voy a colocar en pantalla Y es muy colorida Tiene también dos moñascos Pero el cabello es fucsia Verde y morado Imagínense ustedes Donde yo voy a sacar eso Como que me gusta este Tiene los ojos grandes Así vamos a irnos Vamos a comprarnos esto Y nos vamos a ir aquí a la ropita Perfecto Este Vamos a quitarle los lentes Porque ella no usa lentes Y su color de ropa Es verde con rosado Ok Entonces el pelo Tiene que ser rosado Entonces tenemos que cambiarnos Dios mío Porque la mala onda Vamos a cambiarle el rosado Un rosita pastel Pero no Este no Este ya mismo lo tiene Este vamos a dejarle este Ok Gasté mucho dinero en vano Perfecto Vamos a ponerle la ropa Es así De este rosado con verde Vamos a buscarle una camisita Que sea Miren aquí está el rosado Con verde Este vamos a buscar A ver Que como es su faldita Rosada con verde Igual Estará algo aquí abajo Rosado con verde Se la podemos poner rosada Se la podemos poner rosada Pero que no combina esta Esta también puede ser Pero aquí arriba Habían unas Esto no combina No combina con nada Esta Bueno Tampoco Porque es un rosado raro Tiene que ser una faldita Que sea Rosita con verde Esa Esa faldita Pero la camisa No me gusta Algo rosa Rosa con verde Fue lo que encontré Lo primero que conseguí Y que zapatos tiene Igual Igual Rosa con verde Dios mío Estos Estas LOL Si que son difíciles De Como que de vestir Vamos a ver Si hay rosa con verde Le ponemos Si no Le colocamos Los que hayan Aquí Este tiene rosa verde Y azul Yo creo que la vamos a dejar Así Vamos a comprar todo esto Y Vean esta preciosidad Aquí les pongo la LOL Y me van a decir Si se parece un Pokis o no Yo la veo como con similitud Pero con cositas aquí De este PKXD Me parece increíble Y nos vamos a sentar aquí Para colocar La siguiente La siguiente Este personaje Que nos vamos a convertir La siguiente LOL Vamos a ver cual Y le damos a la ruleta Y veamos Que nos va a salir Dios mío Que nos irá a salir Será que nos sale repetido Se imagina que nos salga repetido Yo no guardé el traje Ay esa me encanta Ok Esta es la más fucsia La que es todo cabello fucsia Vamos a ver Vamos a ver Esa mismita Es que tiene el cabello De color fucsia Y Este todo a la vestimenta Entonces vamos a pararnos De acá Y nos vamos otra vez A la pelu pelu peluquería Y mi amiga es toda fucsia Pero tiene un peinadito Como recogido Como un muñasquito Vamos a ponerle este Toda fucsia Y la dejamos así Tiene flores en la cabeza Y toda su ropa es fucsia Entonces lo que vamos a hacer Es vestirnos aquí Y buscar todo Que sea así Súper fuerte Súper fucsia Como este Y como Todas creo que tienen falditas Si la verdad Que todas tienen falditas Este me gusta Y sus zapatos son fucsia Todo de lentejuelas Me gusta un montón Y tiene algo en la cabeza Como de flores Pero es que yo no sé Si aquí no hay nada De flores Esto no No le queda No hay nada Que pueda ser de flores Que yo le pueda colocar Y se asemeje A las rositas Que tenía ella ahí Pero Estos guantes no van Lo que vamos a hacer es ¿Será que le colocamos La unicornia O no le va a quedar bien? Y esta de flores A ver Puede que sí Vamos a dejarla así Vamos a ver qué tal Del 1 al 10 ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das Del 1 al 10 Con esta lolcita Maravillosa? Y bueno Vamos a hacer la última La última Este La última Probada De la ruleta A ver Qué nos va a salir Ok Y vamos a ver De nuevo Dios mío Tengo miedo De nuevo Qué va a salir Sí Yo quería Que me saliera ella Porque es que sí Aquí hay trajes De esta Esta lolcita Vamos a ir De inmediatamente Yo hasta me lo sé De memoria Esta creo que es Mi favorita Porque es dorada Con negro Entonces lo que vamos a hacer Es buscarle un muñazquito así De este muñazco Que este Este Y le vamos a cambiar Ver el color Como aunque sea un dorado Este está lindo Pero el dorado Creo que está aquí abajo Aunque este no me gusta Vamos a ver este Es rosado Vamos a dejarle como que Este Este porque el otro No me gusta mucho Y su ropa Es dorada Es dorada con negro Entonces ¿Cómo podemos aquí Hacer algo? Esto está muy dorado Tenemos que buscar algo Que no sea tan exagerado Doradito así Como con negro Eso de la cabeza No va Vamos a ver Si le hacemos así Le buscamos una falda negra Miren esto Puede ser Se parece un poquín Se parece un poquito Tampoco es que Ay que nada La pegaste No Pero bueno Ahí vamos Vamos a darle con los zapatos Estos me gustan O estos dorados Creo que estos Y Nos podemos inventar Como que algo En la cabeza Será Habrán unos audífonos Ay esto está lindo Vamos a darle así Porque le vamos a dar Como un toque de aquí De pecaquiste Miren esto Dígame si no se parece Esa belleza Tiene una similitud A mi la verdad Que me ha encantado Un montonorón Este video De ruletas Y me voy a cambiar Ahora al estilo De Nalita Y bueno Si te gustó este videazo Déjame saber en los comentarios Y dime Nalita me encantan las ruletas Sigue haciendo ruletas Porque la verdad Que lo hiciste Es maravilloso Me encantó convertirme En las LOL Guapachongas Y bueno No olvides pegarte Un super super like A este videazo Yo me voy a sentar aquí Para ver si me hago Un cambio de look Chao chao